Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con vosotras Ruth de Frutos García y Lola Fernández Palenzuela. Somos dos de las componentes de La Poderío, que es vuestra revista andaluza feminista. Bienvenidas a este curso de comunicación y herramientas de esta comunicación transformadora feminista para deconstruir discursos racistas y xenófobos. Bueno, queremos agradecer a Mujeres en Zona de Conflicto que hayan montado con la Policía. La Poderío para este curso que está dividido en cuatro módulos. Estaremos cuatro semanas con vosotras y tratando de generar precisamente esto, una mesa camilla para que podamos aprender las unas de las otras. Habrá una pequeña parte teórica y luego una parte práctica a través de cuestionarios de cada una de las lecturas que os iremos planteando y de foros en los que podremos debatir y encontrarnos una vez por semana. Esta historia en la que os vamos a ofrecer lo que nosotras ahora vemos, tanto Ruz como yo desde La Poderío, y por supuesto que también queremos aprender de todas vosotras porque esto es un toma y data, lo importante es que nos comuniquemos y que encontremos conocimientos y experiencias que seguro que van a haber muchas en este curso. Los módulos son cuatro. Tenemos el primer módulo que es la comunicación transformadora desde los feminismos. En él intentaremos en primer lugar definir qué son esos feminismos, pero hacerlo sobre todo desde las periferias. Nosotras somos una revista que viene del sur, de personas nacidas en este territorio o que creamos territorio al haber vivido aquí durante años. Y también desde esos pueblos, desde esos barrios periféricos, desde la interseccionalidad, desde las miradas antirracistas, antifascistas, y también veremos en el módulo uno unas pequeñas recomendaciones para deconstruir esos discursos del odio. Sí, el módulo dos es bulos, discriminaciones, estereotipos y fecnios. El módulo tres, comunicación intersectorial, es comunicar sin perjuicios, sin discriminación, sin segregación, sin violencias. Hablaremos de cómo se hace una comunicación no racista, no xenófoma, no sexista, no homofóbica, no transfóbica. Una comunicación con perspectiva de derechos humanos. Cómo tenemos que preguntar, cómo tenemos que mirar, cómo nos tenemos que informar para dar una información de calidad. Y una vez que ya hayamos visto toda esa parte teórica, llegaremos al último módulo que es el de herramientas de comunicación. ¿Cómo podemos afrontar esos grandes desafíos? Herramientas de comunicación feminista contra la xenofobia, pues mira, hablaremos de lo presencial pero también de lo virtual en este mundo pandémico en el que estamos, ese virtual que se nos ha metido en las venas. El diseño y gestión de la comunicación feminista, el enfoque, claridad, credibilidad, proximidad, oportunidad, compromiso en esa comunicación que vamos a hacer y por supuesto las buenas prácticas, buenas prácticas de comunicación, una comunicación transformadora. Y nada más, os esperamos, si no os habéis inscrito, por favor, hacedlo ya y nos vemos en la red. Venga, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.